Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió en reencuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!